Tercer cuarto de final del Open de Marbella, torneo fiesta de San Bernardes 2021, frontenipo olímpico, bola X3. Juegan de morado, burro y ori de frontenipo Marbella y de azul juegan Jaime y Álvaro. Según Fran Girón, Álvaro y Jaime son del molar, pero ya no me fui un impero porque me dicen los nombres de los jugadores y luego mentiras. Torneo llamando a Rómulo, a Chava Rómulo y resulta que se llama como yo, Miguel. Partido a 22 tantos, 30 minutos. Uno iguales. Vuelve. No. Ya. Vuelve. Vuelve. ¡Suscríbete! 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 Aquí están algunos de nuestros patrocinadores de este año. Aunque ha sido... ...Tres Passant también. Los principales, Marca Marbella y Diputación de Málaga. Hoy se ha levantado un poquito de aire, tenemos Poniente. Aunque no parece que molesten mucho a los jugadores, pero... ...pero... ...a peor ahí un poco. El público lo agradece porque... ...la sensación térmica es bastante inferior ayer. Por el Poniente. Aquí tenemos la grada, que hoy están bastante animadas. ¡Qué buena, Cogito! ¡Qué buena! Primer plano que te acabas de chupar, tío. ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena, Jaime! ¡Venga, que estáis bien, eh! ¡Hastais bien! ¡Tú, tú, 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 llegaste aquí! ¡Va, eh! ¡Va! ¡Va! ¡Oh, qué pena! ¡Va, mira, mi Camón yis! ¡Qué pena! ¡Óli, él ahí! ¡¿Él ahí?! Era ahí, era ahí, Oli Ahí no había que pensarlo, tío Había que meterla Bueno, bola ¡Ay, la chapa! 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 Ay, la chapa!